Medios locales informaron que debido a la fuerte contaminación que envuelve el noreste de China, se cerraron escuelas, autopistas y aeropuertos en grandes ciudades de la región de Harbin y Changchun. El fenómeno se debe al uso de carbón en la calefacción comunitaria. La contaminación se disparó después de que la ciudad encendiera su sistema público de calefacción debido al invierno, la cual está compuesta por partículas finas altamente nocivas para la salud. Por lo menos 40 vuelos a destinos en el sur del país y Beijing, entre otros, fueron cancelados o demorados este lunes por la mañana en el aeropuerto internacional Taipí de Harbin. Informo para MBM Televisión, Lisbeth Rojas.